Así que le damos la bienvenida el día de hoy para empezar la semana con pie derecho a nuestro Jimmy Putierre. Buenos días. Bienvenido, hola, Jimmy. Buen día, Jimmy, lo extrañamos. Vaya, el saludo para todos los oyentes de la calle. Saludos para Diana Medina, la locutora más rozagante, más romántica y más rolliza de la radio en Colombia. Lo amo, Jimmy. Saludos para el pirata Bergan también a esta hora. Gracias, don Jimmy. Y para la nueva revelación en la imitación de personajes fue Jacomán. Y cantante, y cantante. Sí, por ahí estuve viendo el video, qué buen imitador es, ya está imitando al gordo Benjumea. Para Loquillo y todos los oyentes de la calle la manda más. Vaya el saludo. Ay, don Jimmy tan divino. ¿Y para Chirly? Tan divino, cuéntenos. Chirly preciosa, mujer. Porque él sabe que tenemos un saludo interno. Sí, ella lo tiene bien interno, yo se lo mando por el interno siempre. Ay. Don Jimmy, cuéntenos qué ha hecho por estos días. A ver, pongan. Chirly con la preciosa, por aquí tomando agua de Pamela. No, don Jimmy, será agua de Pamela. No, es que estoy tomando jugadura de calzón de mi novia Pamela. ¡Gaz! 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 Lo tienen así, todo embobado, don Jimmy. Me tiene aguevado esa mujer, le digo sinceramente. ¡Loco! Uy, don Jimmy, venga, nuestro tema del día, don Jimmy, es esa platica se perdió. ¿Alguna vez usted ha malgastado el dinero, la platica? Y me bebí lo del mercado y me bebí lo del arriendo. Lo gasté, claro que sí, he malgastado plata. Esta semana compré unas gotas para dilatar el ojo y cuando fui a usarlas en una noche de pasión, esa platica se perdió porque resultó que eran para ponerse lentes de contacto. No era para el otro ojo. Se equivocó, es de globo ocular. En el culo. ¡Ay, don Jimmy, no se ha grosero! ¡No, hombre! ¡Fincionador! Venga, don Jimmy, ¿cuándo vas a malgastado la platica? Bueno, una vez que pagué 150 mil pesos por dos tostaditas. Don Jimmy, 150 mil pesos por dos tostaditas, ¿eso en qué cafetería fue? No, no, fue en un puteadero donde una vieja que puso espuma en el bobo y me lo como así, cuando se quitan las espumas, tenía más nalga pa'o la varela, le digo sinceramente. No, eso sí, de verdad que los taparon, los robaron. Don Jimmy, venga acá, mejor hablemos de sus composiciones por estos días. A ver, ¿va a ser algún lanzamiento? Cuéntenos a ver qué nos tiene por el que se represe. Sí, compuse un nuevo trabajo discográfico llamado Estoy Buscando Dónde Echalo. Cuento la historia de un señor llamado Gonzalo que montó una tienda llamada Dónde Echalo. Ah. Y la estoy buscando. Sí, recuérdale en la platica. Nos habíamos imaginado otra cosa, don Jimmy. Nos habíamos imaginado con J, nos habíamos imaginado, claro que sí. A lo conté yo, don Jimmy. Aprovecho para contarle al público, al celeto público, sobre el nuevo álbum que estoy pensando en dos versiones. Una decente para bandas sonoras de películas extranjeras y otra más popular para los machucaeros de Chicorio. Entonces, si de pronto me permiten. Le damos la oportunidad, don Jimmy, en estos momentos que nos dé la versión decente. Denos la versión decente. La versión decente se llama labios carnosos. Labios carnosos, pero mira que es muy linda, Chile, porque sí hay muchas mujeres que tienen los labios así, um, cornochitas. Labios carnosos, labios carnosos. Muy bonita, me gusta. Sí, sí, sí. Y la popular, don Jimmy. Eh, que chochita. Soy alegre. Escucha.